Perdió el control del pick-up, volcando en la cinta asfáltica y dándose los resultados de dos personas fallecidas y otras cinco heridas que fueron trasladadas por bomberos municipales departamentales hacia el Hospital Nacional de Huastatoya. Las cinco personas presentan golpes y quebraduras en diferentes partes del cuerpo, mientras que las dos personas fallecidas en el lugar no han sido identificadas hasta el momento. Con este sumarían dos accidentes de tránsito en este fin de semana que han dejado daños lamentables. La de ayer que se originó en el departamento de Chiquimula, aquí siete personas perdieron la vida y otras más quedaron heridas. Y con este sumaría el segundo accidente que deja daños lamentables. Con la inmediata desde la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.